Música Una banda sinfónica está compuesta por todos los instrumentos de bronce y de cuerdas pero en una proporción inversa a una orquesta sinfónica. Son 70 integrantes, muy calificados técnicamente y tratamos de que nuestro repertorio sea lo más abarcativo y popular posible. Música La banda tiene como misión divulgar la música, lleva la música a todas partes de las provincias. La gente siempre toma parte de nuestros espectáculos, siempre quiere bailar, siempre quiere cantar y nuestro objetivo es que se vayan alegres. Música